El mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar Sirenas y tirasas Sirenas y tirasas Sirenas y tirasas Yujuuu 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 Te amo mucho Este Señor Y amigos Este es mi dibujo Autón me enseñó Los quiero Me canto las sirenas y las piratas Muchas felicidades Con el nombre Sirenas y piratas Felicidades Sirenas y piratas Los nombres que le pusieron A la salida Si piratas Sirenas y piratas, sirenas y piratas, sirenas y piratas, las alas celestes, sirenas y piratas, chao. Hola, vida rural, salimos el nombre, sirenas y piratas. Sirenas y piratas, sirenas y piratas, sirenas y piratas, mis aletas se llaman los piratas y las sirenas. Muy bien. Hola, señor, soy un pirata, te amo mucho, señor. La seño María, la seño Cari de Sala Naranja, la seño Majo, la seño Joa del turno tarde y el profe Martín también los quisieron saludar. Hola, Sala Celeste, ¿cómo están? Los quiero felicitar por el nombre que eligieron para la sala, piratas y sirenas. Me encanta, los felicito, llevaron a cabo un proyecto hermoso. A muchos los conozco desde que iban a Sala Verde, desde que tenían dos años y ahora ya están en Sala Celeste. Los felicito, me emociona mucho ver cómo crecen. Les mando un beso enorme, los quiero mucho. Hola, amigos de Sala Celeste, ¿cómo están? Bueno, me contaron que ya tienen nombre y yo quería felicitarlos justamente por haber podido elegirlo. Un nombre tan lindo que los representa como el hermoso grupo que son. Los quiero mucho, felicito a todas las sirenas y a los piratas. Nos vemos muy prontito y cuídense. Sirenas y piratas, piratas y sirenas, felicitaciones a Sala Celeste por el hermoso nombre que eligieron. Quería saludarlos y felicitarlos. Ahora a festejar. Les mando un beso grande. Sirenas y piratas, piratas y sirenas. Hola, chicos, me encantó el nombre que eligieron para la sala, piratas y sirenas, está genial. Les mando muchos, muchos besos. Felicitaciones, sirenas y piratas. Felicitaciones, somos sirenas y piratas. Muy buen trabajo, Sala Celeste, los quiero mucho. Estoy re contenta. Somos sirenas y piratas, sirenas y piratas, sirenas y piratas.